¡Muy buenas a todos y a todos! ¿Cómo estamos? ¡Un nuevo vídeo y está The Connector! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de nuevo con mi hermano, ya sabéis que, bueno, pues que os está gustando bastante que aparezca por el canal Así que, pues, oye, he dicho, ¿y por qué no podemos hacer un vídeo...? Siempre hacemos un vídeo de risa, de tal... Digo, hoy vamos a hacer un vídeo de conocimiento, para que conozcamos un poco más México, así, y también pues te puedas poner en contexto de algunas cositas Claro, para aprender más Eso es, así que, hoy lo que vamos a ver es, no le preguntes esto a un mexicano, ¿vale? del canal MaribelTV, que le podéis ir a seguirla Entonces, yo creo que es un vídeo bastante interesante, porque, pues, si en un futuro vamos a México, ya sabéis que yo seguro, 100% en un futuro voy a ir Pero, si en un futuro vamos a México, pues a ver qué cosas decir o no decirles, ¿sabes? Claro, también, es verdad Pues entrará mal y pueden ocurrir cosas Así que, si queréis que veamos más vídeos de estos interesantes, curiosos y tal, con Aitor, ponérnoslo por los comentarios, ¿vale? Lo veremos y se lo enseñaremos, ¿vale? A ver, bueno, depende de lo que le parezca a este tipo de vídeos y tal, si le gustan A mí, normalmente me interesa, de hecho, de caro Entonces, pues ya sabéis, un likeazo, una suscripción Aprender más Eso es, y aprender más, pues que está siempre muy guay Espero que os guste mucho el vídeo, que, bueno, que nos sirva a todos para aprender un poquito Y que, próximamente, pues, subiremos más vídeos aquí todos juntos Seguidme en las redes sociales Dejadme un like, suscribiros, lo he dicho 20 veces, pero estamos en los 300.000 Y tengo muchas ganitas, porque sois increíbles Así que, nada, ahora sí, dicho esto, vamos con el vídeo ¿Qué está pasando? Ok, chicos, pues vamos allá, let's go Vamos a ver Comencemos A ver, Romero Es interesante A ver qué nos cuenta Hello, Trotamundos Y bienvenidos a Maribel TV Si son nuevos en mi canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan mis nuevos vídeos todos los domingos En esta ocasión les voy a platicar sobre algunas preguntas tontas que les hacen los alemanes a los mexicanos Las primeras veces que escuché estas preguntas Que me sacaron de dónde Yo me quedaba así como de ¿En serio me estás preguntando esto? Pero realmente hay muchos alemanes que no conocen mucho sobre nuestro país Sobre nuestra cultura Y nosotros, al parecer, damos por sentado que ya saben más sobre nuestro país Y cuando nos preguntan cosas como que tan tontas o tan ilógicas Nos quedamos con cara de ¿Qué me estás preguntando? Y de esas preguntas vamos a hablar hoy Pero antes de comenzar, quiero compartirles la palabra del día que es mexicano Y mexicano en alemán se escribe así y se pronuncia mexicana Mexicana Y si quieren decir mexicana, se escribe así y se pronuncia mexicanere Mexicana, mexicanere Muy bien, y ahora sí, comenzamos Vale, vamos a ver No sabía que eras mexicana Ustedes hablan mexicano, ¿cierto? Créanme que sin exagerar, desde que llegué a vivir a Alemania Fácil, más de 20 alemanes me han preguntado si hablo mexicano Y cuando me ven que me quedo con cara de Lo siguiente que me preguntan es ¿Portugués, verdad? ¿Hablas portugués? ¿Portugués? Y yo, no, no hablo mexicano, ni hablo portugués Los mexicanos hablamos español Y cuando les dices eso, se quedan atónitos ¿En serio? ¿Hablas español? Yo llevé un curso de español en la secundaria O me encantaría aprender a hablar español Pero la verdad es que el 90% de las personas que te preguntan esto No tienen ni idea que el español es un idioma que se habla en la mayoría de los países de América Latina Y no se habla en España Así que prepárate si vienes a Alemania Mínimo un alemán despistado te va a preguntar si hablas mexicano Curioso, alemán, portugués Wow, yo amo la comida mexicana Sobre todo el chili con carne es mi favorito ¿Sabes prepararlo? Tienes que darme la receta ¿Chili con carne? ¿Qué es eso? ¿Chili con carne? El chili con carne es un platillo que estuve investigando Y al parecer es originario de Texas Y consiste de frijoles, carne de res molida Ni lo conocía O sea que no es tan conocido Pero no es conocido Y muchas personas, no solamente aquí en Alemania Sino también en varios países de Europa Creen que es un platillo típico mexicano Másticos son los tacos Y vas a restaurarte y ves chili con carne dentro de los platillos mexicanos Y a mí me llamaba en serio muchísimo la atención Porque al menos la primera vez que lo vi yo me quedé así de Nunca en mi vida escuché hablar del chili con carne en México No sé si muy en el norte de México Como que estén más familiarizados con esto Con la cercanía que hay con Texas Pero al menos en el centro, en el sur del país Yo nunca escuché hablar del chili con carne Pues no sé por los comentarios si el chili con carne es de donde es Y qué sorpresa que yo Lo conocía Y me dice Ay sí, la comida mexicana es deliciosa Amo el chili con carne Y yo no, eso no es comida mexicana Prueban los tacos Prueban los tamales, el pozole Pero no me digan que el chili con carne es un platillo representativo de la comida mexicana Porque no lo es A Lucio 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 Pero tengo miedo que me pase algo malo allá Es cierto que es un país tan inseguro Casi se los puedo asegurar que al menos un alemán les va a decir que tiene muchísimas ganas de ir a México Porque ha escuchado que las playas están padrísimas Que quiere conocer las pirámides y bla 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 Pero que tiene mucho miedo de ir Porque ha escuchado en las noticias que a los turistas que van los roban o los estapan O terminan secuestrados en la sierra y no sé qué cosas más Creo que esto ya es algo exagerado Nosotros sabemos la realidad de nuestro país Sabemos que México no es el país más seguro del mundo Tiene varios problemas de inseguridad, de narcotráfico, de delincuencia No lo podemos negar Pero no creo que llegue a ese extremo como para decir No saben que no vengan a México de plano ni se les ocurra Porque en cualquier otro país va gente No culpan los alemanes de tener esta idea Porque creo que está muy influenciada por los medios de comunicación Al menos aquí cuando enciendes la televisión o escuchas la radio Solamente hay noticias de México relacionadas con el narco Que encontraron cadáveres en tal lado Que hubo una balacera Cadáveres también en tal lado Casi no pasan noticias bonitas Bonitas Noticias positivas de México Y es por eso que los alemanes tienen esa idea Que México es muy inseguro que les va a pasar algo malo Creo que es algo muy natural de un país desconocido Y es por eso que muchas veces te preguntan si realmente es tan peligroso No tanto por ofenderte o por ser mala onda No, al revés No tienen idea Claro De cómo es realmente la situación Porque si quieres ir ahí al final de viaje informal Y prefieren preguntarle a alguien que no sabe La onda Y me va a robar un polaco En México Así que los mexicanos tenemos que tener un poquito más de paciencia Y tratarles de explicar Que la percepción que ellos tienen no es la verdad absoluta Es solamente una parte de la realidad de nuestro país Créanme que todos mis amigos y familiares alemanes que han ido a México Han regresado encantados y enamorados Con la comida, con la cultura, con los lugares, con el clima, con todo Y con mil ganas de volver a visitar México Así que solamente es cuestión de prejuicios muchas veces Y de explicarles que si hay personas que son peligrosas Tienes que tener ciertos cuidados de no salir tan noche A ciertas zonas O de meterte en barrios más o menos peligrosos Pero teniendo estos cuidados pues no te va a pasar absolutamente nada en México Y vas a disfrutar muchísimo tu estancia en ese país Tú no te ves como una típica mexicana Pareces más mediterránea o algo por el estilo Que no parezco mexicana Como si hubiera solo un modelo de mexicano Los alemanes tienen ese estereotipo De que los mexicanos son personas chaparritas Pequeñitas Uno cincuenta Uno cincuenta De cabello negro y de piel muy morena Y cuando me ven que mido uno setenta y ocho Y que soy de piel morena, media, morena, clara Se les hace así como que el show del universo Bueno, puede ser mexicana de haber nacido ahí Porque ellos imaginaban que todos los mexicanos somos iguales Y que hay diferentes personajes Sí, también Y aquí por ejemplo Y te quiero explicarles que los mexicanos somos producto del mestizaje Y cuando vas a México encuentras de todo Hay personas rubias, personas muy blanquitas Personas con piel súper oscura Personas morenas claras, morenas oscuras, más tequigueñas Con los ojitos chinitos, con los ojitos redondos De diferentes estructuras De todo encuentras en México Incluso a veces están cambiando la fisonomía de las personas Dependiendo del área del país Claro O sea, somos súper ricos en esta diversidad Y a mí, la verdad es que me encanta Me encanta Y sería lo mismo que si les preguntara por ejemplo a los alemanes Que si todos son güeritos Y todos son altos Y todos tienen ojos azules Obviamente no También aquí en Alemania Hay alemanes que tienen el cabello negro O son de ojos cafés O lo que sea Y no por eso no son alemanes No sé Pero eso tiene que ver más con un estereotipo Entonces si para ellos tú no encajas dentro de ese estereotipo Te van a preguntar si no vienes de otro país O si tienes descendencia europea o de algún otro lado Porque no te parece según ellos a un mexicano Vale Oye, y es cierto que los mexicanos usan siempre un gran sombrero y ponchos No, no todos los mexicanos usamos sombrero ni poncho Es como si dijéramos que todos los alemanes usan pantalones de cuero Y calcetas altas Y estos vestidos que tienen para las chicas que ven en el Oktoberfest O en algunas celebraciones populares en Alemania Son vestimentas que sí se dan en Alemania en determinadas zonas Y sobre todo en algunas fiestas En zonas y fiestas O como el Oktoberfest Pero no es que llegues a Alemania y todos tengan pantalones de cuero Y todas tengan estos vestidos típicos alemanes Y es lo mismo en México No quiero decir que nadie use ponchos y que nadie use sombreros Pero es muy raro que vayas a ver un montón de gente en el metro de la Ciudad de México Con el mega sombrero así picándole los ojos a otra gente Lo hay, pero no se puede generalizar que todo mundo usa eso En serio, créanme Mucha gente piensa que la gente mexicana así es un monstruo No usa ropa como en Alemania Piensan que el estereotipo es realidad Y no es cierto Hay que explicarles que de hecho La moda en México, como se viste la gente Es muy muy parecido a como se visten los alemanes Todos tenemos un desafío personal Una razón para continuar luchando ¿Tienes calor? Pero si vienes de México Allá siempre está caliente, ¿no? Deberías estar No, al revés En México creo que están todos los climas Todo Bueno, claro Todo México hace muchísimo calor Creo que es una cosa que hace mucho calor Hay partes que hace mucho calor Hay partes que tienen muchos extranjeros No solamente los alemanes Ellos imaginan que México es un país completamente tropical Que hace muchísimo calor Que es súper húmedo Y que no bajamos de los 35 grados Mientras que la verdad es que México es un país enorme Que tiene diferentes regiones Con climas súper distintos En el norte puede llegar a ser muchísimo frío O muchísimo calor Súper extremo E incluso puede llegar a nevar El centro del país es como que un clima más templado Más promedio A veces está más nubladito Hay más lluvias Pero no llega a ser un calor tan extremo Es un clima muy muy rico Y en el sur y en la península Llega a ser un clima Pues un poquito más tropical Digámoslo así Húmedo Pero también más calor Sensación de calor Y como que los veranos son más intensos Es como un mosaico inmenso de diferencias En cuanto al clima Y eso no lo ven los alemanes Ellos imaginan solamente como que un país chiquito Como una isla Hagan de cuenta que tiene un calor todo el año Y se les hace raro Al norte ya siempre va a ser frío A lo mejor hay algunos momentos en que hace más calor Porque según ellos Tú ya estás acostumbrado al calor Entonces Sí, es algo que les tienes que explicar Que a lo mejor vienes de una ciudad Donde pues no hace tanto calor Y cuando aquí hay 37, 38 grados Y no tienes aire acondicionado Pues te estás derritiendo Así que bueno Ese es otro estereotipo Que tienen los alemanes de México Y la verdad que sí se me hace bastante curioso Cada vez que me lo preguntan Mi gente linda Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que les haya gustado mucho Si puede, sí Vale, bueno pues hasta aquí este vídeo Oye, muy interesante Sí, está interesante Es verdad eso de los prejuicios De a veces en cualquier país En realidad Piensas una cosa muy extrema Y luego no es tan... Sí, sí, que es diferente O sea que al final no es todo lo típico Que se generaliza Lo que se hace tópico, ¿no? Pues eso como lo de los gorros Claro, claro Los ponchos Claro Son cosas que la gente Bueno, desde hace muchos años Generaliza Porque antiguamente a lo mejor era más así Y ahora pues es como un estereotipo Que se queda ahí guardado Siempre piensan eso Pero a lo mejor ha cambiado mucho Claro, claro No, y que bueno Pues eso, la vestimenta Lo del calor y el frío Las temperaturas Las comidas Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Que son como muy... Están muy estereotipadas Pero luego pues todo eso Sería mejor informarte antes Porque es que le vas a decir a una persona Una cosa que a lo mejor no tiene sentido Pero porque no te has informado Entonces tampoco... Es que imagínate que llegas allá a México Y le dices Ah, pues tú no tienes coche Tú vas en burro Es un poco como... Hay que tener cuidado Pero sí, no Un vídeo muy interesante La verdad, muy informativo Había cosas que estaban bastante guays a verlas Y muy, muy curiosas Así que si queréis más vídeos de este estilo Pues ya sabéis Dejad un pedazo de like Suscribiros, ¿vale? Y ponéis por los comentarios Pues qué tipo de vídeos queréis que veamos juntos Muchas gracias Y nos vemos mañana con más Chau De Rafa Márquez Es la mejor liga de América Y si te pones del mundo Super musculados los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musgo Solo importa que sea bueno el fútbol Es la mejor liga de América Y si te pones del mundo Super musculados los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musgo Solo importa que sea bueno el fútbol Ya sea barro o musgo